Desde Estados Unidos, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que en cuestión de días el país conocería los términos de un cese al fuego multilateral con los actores armados que se sumen a la denominada paz total. El siguiente paso en el acercamiento con los grupos ilegales que se quieren sumar a la política de paz del gobierno Petro sería el anuncio de un alto al fuego. En cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia. El jefe de Estado anunció que el ejército suspendería las acciones militares contra esos grupos ilegales una vez entré en vigencia el acuerdo. Un cese multilateral significa que los diversos actores, que son múltiples, cesan de disparar. Desde Antioquia se les pidió a los grupos ilegales con presencia en las diferentes regiones del departamento un cese de hostilidades. Siempre le diremos a los actores ilegales, suspendan estos actos ilegales, no sigan cometiendo asesinatos, no sigan reclutando niños, no sigan generando la vulneración de los derechos humanos de los habitantes en los territorios de Antioquia. Cuando hay un gobierno nacional que les tiende la mano... Antioquia trabaja en la defensa de la vida para lograr que el departamento esté por primera vez por debajo de la media nacional en la tasa de homicidios. En Medellín, el ministro del Interior le pidió tranquilidad a los colombianos al ponerse en práctica el cese multilateral al fuego. Dijo que esto no significa falta de operatividad de las Fuerzas Armadas y de Policía. Si hay una pacificación y un cese multilateral no hay conflicto que atender, pero en la medida en que haya conflicto que atender y no se acojan estos ceses, naturalmente la policía, el ejército, toda nuestra Fuerza Armada al territorio a defender naturalmente a la población colombiana que no va a quedar al garete frente a las bandas criminales o frente a las organizaciones disidentes o guerrilleras en cualquier parte del territorio, estará presente nuestra fuerza pública. La Fuerza Armada al territorio, estará presente nuestra Fuerza Armada al territorio,